Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Café con Aroma de Mujer. Para este nuevo avance veremos que Lucía se encuentra con Marcela y los Vallejo. Marcela le dice que la ciencia es maravillosa, pero le dejó claro a Lucía que la odia porque cree que es una mala mujer y que además de eso no la soporta para nada, porque tuvo que embarazarse a escondidas para poder amarrar a su hermano Sebastián. Gaviotas llegará muy preocupada a su casa y le cuenta a su madre de que Café la están acosando de un robo. Doña Carmenza se molesta mucho, mucho y le dice a su hija que tiene que solucionar todo en cuanto pueda.